A escondidas y en la oscuridad Nacen besos como los de ayer No se trata de ser o no ser infiel Es simplemente no mirar atrás A escondidas y en la oscuridad Por un momento siento que eres mía No te lo niego, alguna vez pensé que no debía Pero nunca imaginé poder amar Y hazle creer que estás con alguna amiga en un café Deja que piense que no existo Y a escondidas te amaré Y aléjate de aquí, si quieres Y olvídate de mí, si puedes Ayúdame a entender que estamos locos Apúrate que el tiempo dura poco Y que esto no está bien, si quieres Arráncame este amor, si puedes Acepta que soy parte de tu vida Promete que regresarás mañana A escondidas y en la oscuridad A escondidas y en la oscuridad Juntamos el amor con el placer Nos despojamos hasta de la piel Para perdernos en el infinito y más haciéndoles creer Que somos solo amigos Que no hay nada profundo Pero si estoy contigo, pero si estoy contigo Contigo se puede acabar el mundo Y aléjate de aquí, si quieres Y olvídate de mí, si puedes Ayúdame a entender que estamos locos Apúrate que el tiempo dura poco Y que esto no está bien, si quieres Arráncame este amor del corazón A ver si puedes Acepta que soy parte de tu vida Promete que regresarás mañana Para amarnos a escondidas Y aléjate de aquí, si quieres Y olvídate de mí, si puedes Ayúdame a entender que estamos locos Apúrate que el tiempo dura poco Y que esto no está bien, si quieres Arráncame este amor del corazón A ver si puedes Acepta que soy parte de tu vida Promete que regresarás mañana Para amarnos a escondidas Nos amamos sin importar nada A escondidas nos amamos Que me importa lo que digan Entre pa' toda la vida A escondidas en la oscuridad Te amo Nos amamos sin importar nada Apúrate, apúrate Que nos queda poco tiempo Promete que regresarás Ay, mañana Para amarnos a escondidas Para amarnos a escondidas Gracias.